Ya no te acuerdas de ese hombre que me ha huido Es este mismo que la cara te está hablando No la conoces ni siquiera de amigos Y ahora me miras como si fuera un extraño Parece ser que todo ya se te olvidó Que las promesas que salieron de tus labios Se te olvidó como el hielo bajo el sol Y se acabó ese resplandor de aquella noche de verano Mas yo sí me enamoré Por eso no te olvidé Y a lo que ahora tú me niegues Los besos de tus labios me vuelo por besarlos No digas que fue un error Jurándose de tu amor Si en mis brazos tú te hablabas Si te canto un rito No me dejes por tu amor 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 Parece ser que todo ya se te olvidó Y las promesas que salieron de tus labios Se dernieron como un hielo bajo el sol Y se apagó ese resplandor de aquella noche de verano Mas yo sí me enamoré Y por eso no te olvidé Y aunque ahora tú me niegues los brazos en tus labios Me vuelvo por besarnos No digas que fue un error Por armas de eterno amor Si en mis brazos tú te hablabas Si le canto a tu grito No me dejes por favor 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 ¡Gracias!